Una vez que ya se conocemos cuál va a ser el plan de mejora que vamos a llevar adelante durante el próximo curso escolar, lo que vamos a procurar ahora es trazar el plan de formación del profesorado que requiere ese plan de mejora, es decir, qué formación necesitan los profesores de nuestro claustro para conseguir los objetivos que nos hemos marcado en el plan de mejora. En este plan de formación del profesorado necesitamos implicar nuevamente a todos los profesores para que todos se sientan partícipes del plan de formación que vamos a trazar en nuestro centro. Para ello vamos a seguir el siguiente camino. Primero, lo que va a hacer el Departamento de Formación, Innovación y Evaluación Educativa es preparar la documentación necesaria para la recogida de información, es decir, qué es lo que siente el profesorado del centro, qué necesita, en qué necesita formarse para conseguir los objetivos del plan de mejora. Entonces, en esa documentación presentaremos el plan de mejora y les pediremos opinión sobre las actividades o en qué necesitan formarse para conseguir los objetivos que se han trazado en él. Una vez que tenemos elaborada esa documentación, lo que vamos a hacer es presentarla en la RTCP. Se la presentamos a todos los jefes de departamentos, de los distintos departamentos didácticos, el departamento de orientación, el equipo directivo y también participará el departamento de formación, evaluación e innovación educativa. Les presentamos este documento y les indicamos que deben realizar, junto con los profesores que componen cada uno de los departamentos, una reflexión sobre cuáles son las necesidades formativas que ese departamento tiene para conseguir el plan de mejora, no las necesidades formativas que tiene como departamento en sí, sino cuáles son las que, en qué detecta el profesorado que tiene necesidades de formación para conseguir los objetivos que nos hemos trazado en el plan de mejora. Una vez presentada la documentación a la RTCP y suministrada la misma a cada uno de los jefes de los departamentos didácticos, pues cada uno de ellos en distintas reuniones con el equipo que compone el departamento hará una recogida de información, una recogida de información sobre las necesidades que el profesorado que compone ese departamento didáctico, pues tiene con respecto a los objetivos que se trazan en el plan de mejora. Una vez recogida esa información y llevada nuevamente al departamento de formación, innovación y evaluación educativa, le corresponde a este departamento hacer una síntesis y establecer cuáles son aquellas necesidades que han surgido mayoritariamente entre todos los departamentos. De esas necesidades son las que vamos a intentar trazar, con esas necesidades vamos a intentar trazar la formación para el curso siguiente, es decir, la formación para intentar conseguir los objetivos del plan de mejora. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa elaborará un documento con las necesidades aportadas por cada uno de los departamentos didácticos. En esa información que aporte cada uno de los departamentos didácticos es conveniente indicar que cada departamento didáctico indique cuáles son las necesidades formativas que necesitan y cuántos profesores de ese departamento creen que eso es una necesidad formativa, porque no es lo mismo que en un departamento que hay doce personas, uno de ese departamento detecte una necesidad formativa a que sean, por ejemplo, diez de los profesores de ese departamento los que crean conveniente que una determinada actividad formativa se realice para conseguir los objetivos del plan de mejora. Entonces, el departamento de formación, evaluación e innovación educativa, con esa información, elaborará un documento en el que se plasmen las necesidades formativas que han surgido entre todos los departamentos. Ese documento se llevará a la RTCP para que todos los jefes de departamento valoren las aportaciones que se han realizado y cuáles serían más convenientes presentar a todo el claustro con arreglo a la cantidad de gente, la cantidad de profesorado, que haya sentido esa necesidad formativa para conseguir los objetivos del plan de mejora. Una vez estudiado y llevado a la RTCP y acordado cuáles son aquellos que se van a llevar a someter a votación al claustro para formar, trazar el plan de formación del curso que viene, pues lo que se hace es, con ese documento de síntesis, se le presenta al claustro y el claustro decidirá cuáles son las necesidades formativas, cuáles son aquellas, digamos, actividades formativas que desea desarrollar para el curso siguiente de entre las necesidades que han surgido en el plan de mejora. Recordamos que el plan de mejora debe estar trazado para que tenga un curso de duración, de forma que haya determinadas actividades, organización, metodología, etcétera, que se utilicen en el aula y que se consolide para el curso siguiente. Por lo cual, un plan de mejora que esté bien trazado no requerirá un plan de formación que sea muy abultado, es decir, el plan de formación debería estar trazado con líneas como una o dos actividades generales para el profesorado, para desarrollar a lo largo de todo el curso y algún grupo de trabajo que pueda complementar alguna de esas actividades. Por lo cual, el claustro debe decidir, pues digamos, una o dos de esas actividades que cree necesarias que deberían realizarse en el curso siguiente y cuántos miembros del claustro estarían dispuestos a hacer esa actividad formativa. Recordamos que es importante no solamente haber detectado las necesidades de nuestro plan de mejora, haber detectado las necesidades formativas que tiene el profesorado para conseguir ese plan de mejora, sino que es necesario que el profesorado se sienta implicado en esas actividades formativas. Entonces, se someterá a audación en el claustro y se acordarán aquellas necesidades formativas siendo el acuerdo un acuerdo de compromiso, es decir, un acuerdo en el que el profesorado no solamente decide que esas son necesidades formativas, sino que está dispuesto a realizar esa formación para formarse y conseguir así los objetivos propuestos en el plan de mejora. Con todas estas actividades, con todas estas aportaciones, posteriormente, será el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, con el jefe o la jefe de departamento a la cabeza, los que ahora deberán hacer una adaptación de las necesidades que ha detectado en el claustro a los distintos tipos de actividades formativas que se pueden trazar de forma general, como las que hemos visto en vídeos anteriores, que han tirado unos cursos, grupos de trabajo, formación en centro, y esta adaptación la hará junto con el asesor o la asesora de referencia, que será, digamos ya, el plan para el próximo curso. Dentro de esas actividades debemos de tener en cuenta una cosa. La tendencia en cuanto a la formación es hacer formación en los centros educativos, es decir, poca formación se hace ya de forma generalizada, puesto que esa formación que se hace de forma generalizada en centros del profesorado o con profesores dispersos desde distintos centros, finalmente no acaban redundando en el aula, no acaban redundando en el proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros desarrollamos en el aula o en nuestra metodología. Sin embargo, la formación que se imparte a claustro, digamos, casi completo o en un porcentaje bastante alto, se acaba redundando en la formación que se le acaba dando al alumnado. Por tanto, debemos de tener en cuenta que las actividades formativas que salgan de este acuerdo, el curso que viene, se llevarán adelante. Por lo tanto, esas actividades ya vienen con un compromiso del profesorado de ese claustro de que va a formarse en ellas y, por tanto, se hará hincapié o se incidirá y el 100% de estas actividades saldrá adelante en el curso siguiente.